Bailando Baila mi cumbia, la damonera Baila mi cumbia, la damonera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Le cantamos a ese hoyo, ahí fue donde yo caí Le cantamos a ese hoyo, ahí fue donde yo caí Tierra donde hacen petaca, mala mosca te pique aquí Tierra donde hacen petaca, mala mosca te pique aquí Baila mi cumbia, la damonera Baila mi cumbia, la damonera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Los patronos de mi pueblo, permítanme denotar Los patronos de mi pueblo, permítanme denotar Que marchan a los camones, que les gusta mucho explotar Que marchan a los camones, que les gusta mucho explotar Baila mi cumbia, la damonera Baila mi cumbia, la damonera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Le cantamos a ese hoyo, se lo repito otra vez Le cantamos a ese hoyo, se lo repito otra vez Gritan todos mis paisanos, Jesús Lina ese quién es Gritan todos mis paisanos, Jesús Lina ese quién es Baila mi cumbia, la damonera Baila mi cumbia, la damonera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Baila mi cumbia, la damonera Baila mi cumbia, la damonera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Baila mi cumbia, la damonera Pa' que amanezca, prenda la hoguera Pa' que amanezca Pa' que amanezca, prenda la hoguera ¡Gracias!